Hola, me llamo Diana. Y me llamo Marwa. Y este es las noticias de 5. Aquí es el campeonato de Guerras del Pulgar. Las atléticas están emocionados. Los aficionados se vuelven locos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. Yo tengo 30 años. Ah, ¿qué es tu cora? Mi cora es una fruta. ¿Tú piensas habrá un empate? ¡No! Pues, la competencia empecé. Tú perdieras. Yo soy curiosa. Me pongo enojada y tú morirás. Este es muy fenomenal y la campeona es Valentino. El entrenador está alegre. ¿Estás contento con la victoria? Sí, yo soy muy contento. Me encantan los aficionados. Sus aficionados encantan tú también. Este fue muy fenomenal. Ahora tenemos un concurso de belleza en el auditorio. Aquí son las chicas. Me llamo Valentina. Hola. Me llamo Valentina. Hola. Me llamo Valentina. Yo pienso que Valentina es muy fea. Yo doy su a tres. Valentina fue interesante. Yo doy su a cinco. Valentina no está en moda. Yo quiero dar su a cuatro. A mí también con todo. Yo doy su a dos o menos. Angélica fue talentosa y atrevida. Me gusta. Yo doy su a diez. A mí también. Ella fue increíble. Yo doy su a diez. Angélica fue muy bonita porque me encanta su pelo. Yo doy su a diez solo porque el veo. Me encanta Angélica también. Yo doy su a diez. 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 Creo que tenemos un ganador. Y la reina es... Angélica. Yo soy la reina. Tú eres muy bonita. Sí, sí, sí. Yo soy muy bonita. Que te gusta sobre la competencia. Me gusta el premio de Millón Dolores. Yo siempre gano porque yo soy muy bonita y talentosa. Today, we're going to learn about the preterate of IR stem-changing verbs. In the preterate IR, verbs like pedir are also known as sandal verbs because they only have stem-changes in the usted el ella and the ustedes ellos ellas. Here's an example of a sandal verb. Preferir. Preferí. Preferiste. Preferio. Preferimos. Preferistes. And prefieron. Here's an example of how you conjugate the sandal verb of pedir. Pedí. Pediste. Pedío. Pedimos. Pedisteis. Pediero. Here's an example of the sandal verb dormir. Dormí. Dormiste. Dormio. Dormimos. Dormisteis. Dormir. Other verbs that are considered sandal verbs are morir. Divertirse. Divertirse. Sondreir. Desvidirse. Mentir. Sentirse. Competir. Servir. Servir. What? Remember, stem changes in the present tense take place in all forms except nosotros and vosotros. Also, remember special verbs like reír. This verb has accents in all of its conjugations except ellos, ellas, and ustedes. Here are some examples of sentences that contain sandal verbs. Why should I hold this sandal? Yo adormí en mi casa a noche. Mi amiga río cuando él vio la película. Ellos prefiero nadar a la playa. You will now remember the other forms of reflexive verbs. Reflexive verbs use the same verb form and pronoun but do not have the meaning of a person doing an action to or for himself. They often describe a change in mental, emotional, or physical state and can express the idea that someone gets or becomes. You should all remember how to set up regular reflexive verbs but here's a refresher. First, you must find the subject or phrase and match it to the following pronouns accordingly. Yo goes with me, tú is te, él, ella, or usted is te, nosotros is nos, and ellos, ellas, and ustedes are se. From there you will conjugate the reflexive verb in the correct present tense form to match the pronoun. Here are the endings to present tense verbs. Here's an example of another reflexive verb. Me enojo means I feel or become angry. Another example is ella se pone alegre, which means she becomes happy. Now let's put your knowledge to the test in a quick mini quiz. I feel a lot of Penguin drift from a Anfang second. He's done known to illegal example. To make anymore bigger words, you will kill those still types with these videos. There's no more traumatic practices so I do as never friendly song. So great now, don't forget the meditation.